Para un contrario, sin embargo viene Castrillón, hay una falta que favorece al equipo de Norte y aquí puede estar el empate Le va a pegar Marquinhos, ¡oh! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Marquinhos! ¡Golazo! ¡Qué golazo esto! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Norte! ¡Qué golazo acaba de marcar de tiro libre Marquinhos! ¡Qué golazo de este muchacho! ¡Cómo le pegó! ¡Cómo impactó la violencia del remate! Limpiecito penetró la barrera, infló la valla del equipo Ahí desde el fondo viene a sacar la pelota Uriel Galvin, la toca con Bisbal ¡Levanta la pelota! ¡Golazo! 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 ¡Qué pase gol le metió Bisbal! ¡Qué pase gol le metió el arquero Bisbal! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡De Norte! ¡Brandner Papias! ¡El goleador! ¡El delantero! ¡Ese pase gol de Bisbal! ¡Sin dejarla caer! ¡Se la colocó como con la mano! ¡Como con un guante! ¡Y sin dejarla caer! ¡La cacheteó hacia atrás! ¡Para vencer al arquero! ¡Camilo Moreno y marcar el segundo!